Usa esta meditación tantas veces que te sea necesario. Te recomiendo que la hagas diez noches seguidas. Vamos a comenzar. Conéctate con tu paz interior, con el universo, tu luz, tu espíritu. Respira profundamente y exhala tres veces. Ahí, en esa paz, todo sucede. Todo es posible. Nada es más importante que tu relajación. Deja ir todo lo que te angustia. Tu persona especial está a punto de llamarte. Guíate por mi voz. Yo soy lo único que tú escuchas. Te va a escribir o llamar o buscar apenas termines con esta meditación. Tu energía se alinea en este momento con la energía de tu persona especial. Imagina a tu persona especial como un punto luminoso en el horizonte. Repite. 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 Estoy alineado o alineada con tu vibración. Y tú estás alineado conmigo. Ven a mí. Ven a mí. A mí. Observando el punto. Sin quitarlo de tu mira. Repite. Ven a mí. Y el nombre de tu persona especial. El punto en el horizonte se hace cada vez más grande. Dí el nombre de tu persona especial al mismo tiempo que ese punto luminoso se va haciendo más grande. Y repite. Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Y el nombre de tu persona especial. Ahora la luz comienza a ser una silueta sombría. Repite. Ven a mí. 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 Y el nombre de tu persona especial. Siente como comienzas a conectarte con esa luz que es tu persona especial. Repite. Ven a mí. 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 y ves claramente a tu persona especial, sientes su felicidad porque se acerca a ti, repite su nombre tres veces, repite ven a mi, tres veces, cada vez están más juntos, la conexión es muy fuerte, siete, están solamente a veinte metros de separación, quince, diez, ocho metros, siete, seis metros, cinco, cuatro, tres, dos pasos separados, ahora está tan cerca de ti, está entre tus brazos, se miran a los ojos, lo sientes, sientes su energía, te desea, quiere llamarte, quiere escribirte, su deseo de escribirte, llamarte, cada vez son más fuertes, siéntelo, es real, repite, es real, repite, me llama, me busca, di el nombre de tu persona especial, no vives sin mí, me adora, porque yo, yo soy una persona perfecta, repítelo, yo soy una mujer o un hombre perfecto, yo soy una persona perfecta, todo es perfecto en mi vida, todo es perfecto en mi vida, a mí todo me sale bien, a mí todo me sale bien, mi vida es perfecto en mi vida, todo es perfecto en mi vida, todo es perfecto en mi vida, todo es perfecto en mi vida, yo soy una persona perfecta, todo es perfecto en mi vida, todo es perfecto en mi vida,